20 es la nueva operadora virtual móvil que desde el viernes pasado está funcionando en nuestro país y pertenece al grupo Telefónica. Su idea principal es cautivar a los nativos digitales de la generación Milenax y jóvenes que a más de hablar usan sus teléfonos para divertirse, hacer búsqueda de información y relacionarse a través de las redes sociales. 20 es una operadora exclusivamente prepago, que ofrecerá planes de datos a precios económicos y redes sociales ilimitadas. Las ofertas van de 7 a 30 días con varios combos que mezclarán voz, mensajes y datos. El chic viene con un combo de bienvenida que dura 7 días. Por solo 5 dólares tendrán 7 días de Facebook ilimitado, WhatsApp ilimitado, 15 minutos, 15 SMS y 100 megas para que puedan disfrutar y bajar información. Así lo explicó Gerardo Suárez, dirigente ejecutivo de 20 Ecuador. Además es importante mencionar que 20 ya está presente desde el año pasado en otros países como Argentina, Perú, México y España. En su primer año en Ecuador espera agrupar a unos 150.000 usuarios, en especial jóvenes de entre 15 y 25 años.